Hola a todos amigos de YouTube, hoy les traigo los resultados y mi review del episodio número 1174 de SmackDown, celebrado el 25 de febrero de 2022 en el Giant Center de Hershey, Pensilvania. Un mal programa de la marca azul, que pese a que ofreció una acción decente dentro del ring, tanto los combates como la mayoría de segmentos fueron irrelevantes y no dejaron mucho que destacar, y esperemos que esto mejore a medida que nos acerquemos a WrestleMania 38. Comencemos. Para comenzar con el espectáculo, teníamos a Michael Cole entrevistando a Ronda Rusey en el medio del ring. Tras repasar lo ocurrido en Royal Rumble y en Elimination Chamber, fue rápidamente interrumpida por la campeona femenina de SmackDown, Charlotte Flair. Después de afirmar que en WrestleMania hará que la mujer más mala del planeta se rinda, Sonya Deville apareció por la espalda de la ganadora de la batalla real para atacarla, pero finalmente Rusey consiguió deshacerse de la manager general de la marca azul. A continuación, teníamos un combate 2 contra 2 entre el nuevo día y los lotarios. Kofi Kingston y Biggie comenzaron dominando a sus rivales trabajando bien en equipo, pero los mexicanos consiguieron reaccionar para hacerse con la ventaja. Los villanos se centraron en castigar al jamaicano, pero cuando consiguió dar el relevo a su compañero, este aplicó todo tipo de movimientos de poder. Finalmente, tras varias buenas secuencias y caídas cercanas, Ángel Garza se distrajo con lo que sucedía en las afueras del ring, lo cual aprovecharon Kofi y Biggie para llevarse la victoria tras un movimiento combinado. Después, teníamos el debut de Xia Li en el cuadrilátero, enfrentándose a Natalia. Fue una lucha muy corta, pero también bastante física, con la china utilizando codazos y rodillazos constantes para tratar de doblegar a su oponente, hasta que finalmente ejecutó una impresionante patada sobre la cabeza de la canadiense, para conseguir la cuenta de 3 y la victoria. Posteriormente, teníamos la celebración del nuevo campeón intercontinental, Sami Zayn. Tras burlarse de Shinsuke Nakamura, Johnny Knoxville interrumpió la ceremonia del canadiense, y el miembro de YAKAS desafió a Sami a un encuentro por el título. Pero el campeón, tras rechazar el reto, terminó atacando a la celebridad y aplicando su patada en la esquina, en dos ocasiones para terminar el segmento. Continuando con la cartelera, teníamos un encuentro femenino entre Shasha Banks y Shotzi. Antes del comienzo del choque, Naomi apareció en la arena y se dirigió a la mesa de comentaristas. Las féminas tuvieron muy poco tiempo para mostrar su talento, pero aún así, la jefa dejó momentos de brillantez e incluso nuevos movimientos para finalizar el choque con su Vax Statement, forzando a la del pelo verde a rendirse. Tras la conclusión del choque, Naomi confirmó que estábamos viendo a las nuevas campeonas en parejas femeninas, por lo que ambas formarán equipo en la vitrina de los inmortales. Después, teníamos un combate entre Drew McIntyre y Happy Corbin, acompañado por Madcap Moss. Corbin finalmente hizo competir a su compañero, y después de que ambos villanos atacasen al escocés, la campana sonó. Moss controló el encuentro desde el comienzo, gracias a ese ataque inicial y a las constantes interferencias de su amigo, pese a que Drew tenía pequeños momentos de reacción con movimientos de poder, hasta que finalmente McIntyre aplicó una Claymore para conseguir la victoria. Por último, teníamos la ceremonia de firma de contrato entre Brock Lesnar y Roman Reigns, de cara a su encuentro en WrestleMania 38, donde el ganador se lo lleva todo. Tras varios minutos en los que hablaron Paul Heyman y el jefe tribal, apareció el campeón de la WWE, Brock Lesnar. El ring estaba plagado de seguridad, y la bestia afirmó que nada le detendrá en su misión de destrozar a la cabeza de la mesa en WrestleMania 38. Cuando ambos firmaron el contrato, la seguridad trató de atacar a Lesnar, ya que trabajaban para Reigns, pero este se deshizo de todos a base de suplexes y F5s, finalizando la transmisión. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fue este episodio de SmackDown, un programa decepcionante de la marca azul, en el que no sucedió nada realmente importante, y pese a que los combates en sí fueron sólidos, podrían haber sido mucho mejores. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar, o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido, y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo, y hasta la próxima.